Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael, presentamos los titulares. En una operación en el departamento de Arauca, Ejército Nacional capturó a 11 disidentes de la FARC en el área rural del municipio de Itame. El grupo especial migratorio continúa con los operativos en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando. Vuelve y juega el nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. Hasta el momento se desconoce su suerte jurídica. Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca explicó a los concejales por qué no es viable que se cree la Secretaría de Movilidad. Los colegios del departamento de Arauca se encuentran sin vigilancia desde el 19 de junio del presente año, porque se venció su contrato. Un grupo de ciudadanos realiza una campaña de limpieza del caño Córdoba en el municipio de Arauca. En una operación en el departamento de Arauca, el Ejército capturó a 11 disidentes de la FARC en el área rural de Itame. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional capturó en las últimas horas a 11 miembros de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Los operativos se realizaron en la vereda Cesar, jurisdicción del municipio de Itame. Los fuertes operativos se realizaron el 12 de julio en una operación de asalto del coportado contra la comisión de alias Fabián, tercer cabecilla de las disidencias de la FARC que delinquen el departamento de Arauca. A los disidentes capturados de la FARC se les incautó un fusil Galil, un fusil M4, dos armas de fuego artesanales, una mini-uzi, una pistola Prieto-Gareta, una carabina, un proveedor para mini-uzi, 18 proveedores para fusil Galil, dos proveedores para 9 milímetros, un proveedor para M4, cinco cartuchos calibre 16, cartuchos de calibre 7,62, 638 cartuchos de calibre 5,56, un lente TASCON, un escáner de comunicaciones, un radio de comunicaciones, una base de ajustes de ABN, 12 dispositivos celulares, tres camuflados, siete bobinas color verde, un poncho, cinco pierneras, una pechera, ocho buzos tácticos, tres chalecos multibuso, dos equipos de campaña y dos pares de bota. Según fuentes del Ejército Nacional en el departamento de Arauca, los 11 capturados de los presidentes de la FARC fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Y el Grupo Especial Migratorio continúa con los operativos en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando. Varias personas de nacionalidad venezolana ilegales han sido devueltas a su país. El Grupo Especial Migratorio continuará con los operativos en esta zona de frontera con el fin de seguir incautando mercancía de contrabando y personas de nacionalidad venezolana ilegales que serán llevados nuevamente a su país. Los parques, la Plaza Mercado, el Parque Caldas, el Parque Principal son uno de los puntos más críticos que tenemos en tema de presencia de extranjeros en condición irregular. Se ha venido haciendo el trabajo fuerte, hay que seguirlo fortaleciendo. Lo que sí les quiero decir es, bueno, yo preferiría estar atendiendo el tema migratorio, pero no el tema de incremento de hurtos. Pero sí se nos ha presentado una reducción de los delitos, ese trabajo coordinado con Migración Colombia, estar sacando gente porque cada vez en el registro que llevamos nos afiguran más venezolanos involucrados en temas de hechos delictivos, especialmente vinculados al hurto. El comandante del Departamento de Policía de Arauca aseguró que en algunos parques de la ciudad se estaría comercializando sustancias alucinógenas. Ahí tenemos una información de inteligencia, unos ciudadanos nos han dado una muy buena información, esperamos prontamente materializar esa información con operativos policiales, lo que pueden ser allanamientos e incautaciones. El alto oficial confirmó que en el Departamento de Arauca continuarán con los operativos con el Grupo Especial Migratorio en estas zonas de frontera. Por el momento está dispuesta, así está dispuesto, no se puede bajar la guardia con el Grupo Especial Migratorio. Los controles se realizarán más estrictos en el parque y en la plaza de mercado del municipio capital. Y vuelve y juega el nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. Hasta el momento se desconoce su suerte jurídica. Se necesitan más de 10.000 millones de pesos para su terminación. Una de las preocupaciones de los diputados y ganaderos es la parte jurídica del nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. El contratista demandó el acto jurídico donde lo multaron con 180 millones de pesos. Los diputados y algunos miembros de la comunidad de los ganaderos que hacían presencia en el recinto tenían dudas acerca de cómo avanza el tema jurídico, administrativo y técnico de este contrato. Informamos pues que ya la imposición de la multa por incumplimiento al contratista ya quedó en firme. Quedó ahora debidamente notificados los integrantes de la Unión Temporal y la Interventoría, así como la aseguradora. En esos momentos pues como era de esperarse el contratista demandó el acto administrativo y el proceso ya está en manos de los jueces. Esperamos que surta el proceso vía judicial para que pues sean las autoridades competentes quienes definan las responsabilidades o no del contratista en materia de incumplimiento. La Secretaria de Infraestructura Departamental realizó la evaluación técnica y administrativa de las obras que hacen falta para que entre en funcionamiento este complejo ferial. Frente al tema administrativo y técnico, nosotros como Secretaría de Infraestructura ya realizamos la evaluación de las obras que hacen falta para poner a funcionar el complejo ferial. Hablamos de un tope máximo de 10 mil millones de pesos, hablamos de un tope intermedio de 5 mil millones que se requieren para poner a funcionar la infraestructura que ya está construida, o sea, habilitar solamente lo existente. Pero pues ya la decisión de realizar la inversión pues está en cabeza de la alta gerencia, es una decisión de nuestro señor gobernador dependiendo de la capacidad financiera que el departamento tiene en estos momentos. Ya nosotros como Secretaría seríamos atentos a las indicaciones del señor gobernador para estructurar el proyecto. Sin embargo, yo señalé en la reunión que aquí lo más importante no es solo las inversiones futuras que podamos hacer, sino establecer la figura jurídica o la forma en que va a ser entregado y a quién va a ser entregado el complejo ferial para su operación, porque hay que garantizar la sostenibilidad de la obra. El contratista fue sancionado con 195 millones de pesos por la administración departamental por los incumplimientos. El contratista ya fue multado. La resolución impuso una multa de 195 millones de pesos. Este fue el acto administrativo que fue demandado por el contratista, pues él está en su debido derecho a defenderse. Esperamos el pronunciamiento ya de las autoridades competentes y frente al tema de la cubierta, la valoración que nosotros hicimos como Secretaría indica que debemos retirarla y que desmontar la cubierta. De hecho, este daño fue cuantificado en la imposición de la multa y hay que montar una nueva cubierta que cumpla con las especificaciones. Según la funcionaria, se tiene que desmontar la cubierta del nuevo complejo ferial del municipio capital. Nosotros, dentro de la valoración que les he hablado, que hemos hecho como Secretaría de Infraestructura, incluye el desmonte de la cubierta. Incluye la construcción de una nueva cubierta o también el escenario podría dejarse sin cubierta, puesto que las actividades podrían hacerse al aire libre. Sin embargo, vuelvo y repito, lo que se construya o no se construya en este periodo que resta de gobierno es una decisión que le compete por ser un tema financiero al señor gobernador establecer el monto en cuanto a la capacidad financiera que tiene el departamento. En el complejo ferial, al parecer podría funcionar el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. La funcionalidad del complejo ferial implica que también podrían ocupar estas oficinas, el Comité de Ganaderos, el ICA, la Policía Nacional, para hacer todo el tema del control del ganado y otras entidades. También incluso se propuso que para allí se trasladara la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, definido como tal, quienes se trasladarán o quienes no, no lo tenemos aún. Hemos hecho muchos acercamientos con los gremios. Hay una disponibilidad absoluta de los gremios ganaderos y de los gremios de diferentes sectores del municipio de Arauca que quieren hacer parte de la administración del complejo ferial. Aquí digamos que la dificultad está en establecer esa figura que la ley permita para poder hacer entrega de esa infraestructura en operación. Ahora hay que esperar qué decisión toma la justicia con la demanda interpuesta por la administración departamental. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios en neurología, electroencefalograma, estudio polisotnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo clandencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Y el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca explicó a los concejales por qué no es viable la creación de la Secretaría de Movilidad. Concejal dice que la administración municipal debe presentar el proyecto. Al Consejo Municipal de Arauca llegó una comunicación del Instituto de Tránsito y Transporte Departamental donde les explica por qué no es viable la creación de la Secretaría de Movilidad del municipio capital. Ha llegado un documento al Consejo Municipal dirigido por el director de tránsito departamental, el doctor Freddy Serrano, donde nos explica en 11 puntos por qué no es viable la creación de la oficina de tránsito municipal. Pues yo por un lado le agradezco su información que nos esté ilustrando, pero por otro lado no sé cuál es el interés de que se estudie en el Consejo este proyecto de la creación del Instituto de Tránsito Municipal. Para el concejal Óscar Franco, la mayoría de las capitales del país tienen su Secretaría de Tránsito. Yo como araucano, como concejal, que conozco la realidad económica, pero no me aparto de que se estudie porque todas las capitales de los departamentos, si usted va a norte de Santander, en Cúcuta tiene la oficina de tránsito, la capital. Si usted va a Santander, en Bucaramanga, está la oficina de tránsito en la capital. ¿Por qué Arauca no puede ser ajena a tener su secretaría? A mí me parece que yo estoy viendo por otro lado que el señor director de tránsito, el Instituto de Rentas empieza a quitarle unos recursos en la parte de impuestos. Veo con preocupación que no está generando los mismos ingresos. Y claro, como lo vamos a estudiar en el Consejo, presiento que no le gustaría que se cree esto. De todas maneras, vamos a estudiar esto. Yo sigo insistiendo que la administración le prometió al pueblo de Arauca enviarle el proyecto de acuerdo para lo que los concejales lo estudiemos. Estamos en esa obligación. Según el concejal de Arauca, la administración municipal debe presentar este proyecto en las sesiones del mes de agosto. Yo aspiro que la administración le cumpla al pueblo de Arauca. Le prometió en campaña al alcalde que iba a crear la oficina de tránsito, que envíe ese proyecto para que nosotros los concejales estudiemos. Ahora, nosotros tenemos que quitarnos de un lado ya ese arraigo de regalías. Los araucanos tenemos que buscar la manera de conseguir recursos del orden nacional. Aquí hay profesionales, personas idóneas que están en la capacidad de mejorar cualquier proyecto. Arauca tiene que estar en capacidad de sostenerse ante un proyecto, en este caso la Secretaría de Tránsito Municipal. El EIL dijo que al crear la oficina de tránsito en la capital de Arauca, el instituto tendría que irse a otro municipio donde no existan estas secretarías. Yo quiero hacerle claro, vea, al señor director de tránsito no le gusta cuando yo intervengo en estos medios, porque él me ha manifestado públicamente que yo hago protagonismo político. Esto no es protagonismo político. Si la oficina de tránsito departamental se tiene que ir a otro municipio, que se defiende en otro municipio. Pero Arauca debe tener su oficina de tránsito. Yo sí en realidad insisto y voy a buscar la manera de que hagamos el estudio económico. Hagamos el estudio hasta donde jurídico, pero Arauca tiene que tener su Secretaría de Tránsito Municipal. La Secretaría de Tránsito Municipal de Arauca será autosostenible. Yo pienso que sí. Yo pienso que el municipio de Arauca está en este momento en buscar la manera de buscar ser autosostenible. Nosotros, e insisto, tenemos que empezar a buscar plata del orden nacional. Tenemos que canalizar recursos. Los profesionales, y aprovecho esta oportunidad, todo joven profesional, tenemos que empezar a buscar. Este nuevo gobierno, el gobierno del doctor Duque, tiene que abrirnos las puertas para que empezamos a conseguir tocar ministerios. El Ministerio del Transporte, de la Movilidad, tiene que ayudar a los araucanos. Y esa es una oportunidad que tenemos que hacer los araucanos. El municipio de Arauca debe iniciar a tocar las puertas del gobierno nacional para gestionar recursos para la capital del departamento. Y los colegios del departamento de Arauca se encuentran sin vigilancia desde el 19 de junio del presente año que venció el contrato. Secretaría dice que hay que crear un frente común con la comunidad. En el mes de junio se venció el contrato de vigilancia de las diferentes instituciones educativas del departamento de Arauca. La Secretaría de Educación Departamental lamentó el hurto que se presentó en el colegio Los Fundadores. Lamentablemente estas situaciones están pasando y son repudiables. Realmente los hurtos a las instituciones educativas solo afectan a los niños, a nuestros niños del departamento de Arauca. En este momento el programa, el contrato de prestación de servicios de vigilancia se ha terminado. Y como bien sabe la comunidad araucana que estos recursos provienen del sistema general de participaciones y que lo hemos evidenciado desde el año pasado con el tema de la financiación de la educación y que el sistema general de participaciones está totalmente desfinanciado y que esto afecta la prestación especialmente del servicio de vigilancia. En este momento las comunidades, las comunidades están pasando también por estas situaciones difíciles. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, se debe crear un frente común con las comunidades que viven aledañas a los colegios. Hacemos un llamado a las comunidades para que denuncien, para que hagamos un frente común porque no solamente están robando las instituciones educativas sino también a las demás casas de las comunidades y que tenemos que hacer un frente común y tenemos que denunciar. Tenemos estos elementos que dona la gobernación a las instituciones educativas tienen una marca especial, todos los elementos tienen una marca especial. Entonces cualquier persona que compre, cualquier persona que reciba estos elementos pues saben, van a saber y tienen en claro conocimiento que tiene la marca de la gobernación, de los elementos hurtados a estos establecimientos públicos. La Administración Departamental busca algunas alternativas para brindarle la vigilancia a los colegios. En este momento estamos mirando qué estrategias podemos tener para poder brindarles a las instituciones educativas este servicio que es muy importante. Entonces estamos mirando algunas alternativas para poder atender a las instituciones educativas. En el departamento de Arauca las diferentes instituciones educativas se encuentran sin el servicio de vigilancia. No, en este momento ninguna institución del departamento cuenta con vigilancia. Por último la Secretaría de Educación señaló que en estos momentos la Administración Departamental atraviesa por una crisis financiera. Son momentos difíciles que estamos pasando y por toda la problemática que tiene el departamento, todos lo sabemos. Entonces mi llamado es unirnos todos, unirnos todos y protegernos, protegernos. Las comunidades tienen que ser un poco más unidas en denunciar, en revisar cualquier persona que esté haciendo algunas, o que tenga algunas actitudes no normales, digamos así, denunciarlas. O comunicarnos con el vecino, conocer al vecino que está. Muchas veces nosotros ni conocemos los vecinos, pero es la hora de que tenemos que unirnos para contrarrestar todo este tipo de situaciones que se están presentando en el departamento. Las autoridades del municipio de Arauca siguen tras las pistas de los delincuentes que hurtaron los 28 computadores del Colegio Los Fundadores. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145. O visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Y un grupo de ciudadanos realizará una campaña para la limpieza del caño Córdoba en el municipio de Arauca. La actividad se realizará el sábado a partir de las 2 de la tarde. Luego que se presentaran las inundaciones y el desbordamiento del caño Córdoba por las fuertes lluvias que cayeron, un grupo de ciudadanos del municipio de Arauca realizarán una campaña de limpieza del caño Córdoba del municipio capital. Primero que todo, la invitación es a todos los araucanos a que participemos como comunidad araucana con sentido de pertenencia. Para este sábado a las 2 de la tarde, es un voluntariado que por medio de redes sociales se convocó, donde hemos tenido una muy buena aceptación. Esperamos la asistencia masiva del pueblo araucano, quien se vio afectado en estos torrenciales aguacelos de la pasada semana, donde nos vimos inundados. Para nadie es un secreto de que las calles se inundan por la intensidad de las aguas y esas aguas quieren ir a desembocar al caño Córdoba. En el caño Córdoba, presentándose ese acaparamiento, esa masa de las basuras, pues no deja transitar el agua y el caño Córdoba se desborda, lo que hace que esa agua, por donde quiso ir a desembocar, ahora viene en retroceso y llega esa agua picha a su casa. Y es lo que queremos prevenir, gente de Arauca, una emergencia sanitaria que trae consecuencias en la salud de los araucanos. Esta idea nace de un grupo de jóvenes y el punto de encuentro será en el supermercado de Barranquillita. Una idea comunitaria de nosotros los araucanos, unos jóvenes líderes araucanos que hemos incentivado a esta campaña social, la cita es antes de las 2 de la tarde, la idea sería empezar a las 2 de la tarde, el sector que se va a intervenir es el sector de la avenida León y Valencia con la avenida Quinta, entonces el punto de encuentro sería en el supermercado Barranquillita antes de las 2 de la tarde para dar inicio. ¿Qué deben llevar? Un rastrillo y tres bolsas de basura por persona, que yo creería que no somos dolientes de llevar 1.500 pesos en tres bolsitas y que va a ser para el beneficio propio. La primera fase de la limpieza del caño Córdoba será sacar todos los elementos flotantes. Esto se va a intervenir en dos fases, la primera, una a pulso, a mano y pie de fuerza que vamos a hacer nosotros los araucanos para sacar los elementos flotantes y otra que ayer me comuniqué allí en el puesto de mando unificado de la sala de crisis que tiene el sistema de gestión del riesgo con el secretario de gobierno con el cual hicimos un compromiso que para la segunda fase ya tendríamos a disposición una máquina. Según Javier Parales, organizador de la campaña, hasta el momento no ha tenido respuesta por los gobiernos de que le presten algunas bolquetas. En estos momentos yo pasé una documentación a la Policía Ambiental y Ecológica, a la empresa de aseo y al Ejército Nacional para que nos facilitar una bolqueta. Hasta el momento no he tenido respuesta de ninguna. Estoy en la diligencia prácticamente de ser intenso, de conseguir algún tipo de respuesta, pero si tenemos o no tenemos la respuesta, la actividad se va a realizar. La campaña de la limpieza del Caño Córdoba se realizará el sábado desde las 2 de la tarde. ¡Feliz noche para todos!